Suram Noticias, siempre primeros. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros y a nuestras compañeras en las diferentes mesas de Suram Noticias que realizamos esta integración regional. Les saluda Vladimir Ilich y estas son nuestras principales noticias con nuestros titulares. En todos los municipios se realizaron caravanas por la celebración. Suram Noticias, Caquetá hace un llamado para evitar el uso del alcohol y de las harinas en estas fiestas que podrían generar graves accidentes. La otra cara del partido, usuarios de la red hospitalaria en Caquetá nos hicieron llegar este video que ya circula en las redes sociales y que da cuenta que no los quisieron atender en un importante hospital de la ciudad de Florencia por estar viendo el partido. La señorita Caquetá ya está en Eiva representándonos en el reinado nacional del bambuco. La colonia de este departamento residente en Huila ya la está acompañando también. Hablamos con su preparador, quien nos contó todo sobre nuestra reina. Suram Noticias, Caquetá. Una mirada orgullosa de lo que somos y Proyecto Ciudad.tv. Informamos en la web. En los 16 municipios del departamento de Caquetá se celebró con una gran tradicional caravana de motocicletas y carros. En los municipios se celebró. Se celebra y nosotros seguimos haciendo el llamado de atención, aunque no tenemos muchos hechos que lamentar. De hecho, las cifras son bajas. Accidentes solamente de latas y algunos heridos. Pues no debemos pasarnos en el tema del uso de las harinas. Las harinas suelen ser dañinas, suelen generar problemas en la vista. Pueden generar también esos problemas de accidentalidad. De hecho, son los que lo generan porque en un momento en que la persona pierde la vista, pues puede generar algún tipo de inconveniente para su salud. Por eso le invitamos a usted para que celebre de una manera sana. Por tal razón, pues es bueno celebrarlo. Pero hacerlo también con cordura, hacerlo también con mesura para que no tengamos accidentes que lamentar. Conoce Suram. Solicita a tu cable operador de televisión la señal de Suram. O visítanos a través de la página www.suram.com.co Donde encontrarás actualidad en noticias de tu región o departamento. Suram. Una mirada orgullosa de lo que somos. A través de nuestras redes ya han habido personas que se han incorporado y que nos han estado enviando esos contenidos noticiosos que se van encontrando en el transcurrir de su vida. Por eso, si usted quiere hacer parte de estos boletines noticiosos y nos envían tomas reales, testimonios reales de lo que pueda estar pasando, nosotros lo estaremos recibiendo en nuestras redes sociales, en nuestros números telefónicos para así mismo transmitirlo. En esta ocasión nos llegó un video de una persona que asegura que precisamente durante el partido, que esa es la otra cara que debemos también mostrar porque es noticia, durante el partido asistieron a un importante hospital en la ciudad de Florencia, es exactamente el hospital Las Malvinas, que pues pidieron que por favor los atendieran pero que todo indica que por estar viendo el partido, pues no atendieron a estos señores, están bastante incómodos, piden que por favor esto se pues se recupere o mejor que este tipo de percances no vuelva a suceder, que esto ya se supere en todo el sentido de la palabra, que por favor, que prima la salud por encima del partido de fútbol y pues nos enviaron un video que queremos que ustedes lo miren para no generar criterios, sino para que sean ustedes mismos los que juzgan porque es el testimonio de una persona que grabó y nos lo envió a nuestras redes, no solamente a nosotros sino a todos los medios de comunicación y por supuesto a todas sus plataformas sociales esto fue lo que nos llegó a través de nuestros correos electrónicos miren, toda la gente que hay por atender, los muchachos se fueron a desayunar porque no habían desayunado viendo el partido, miren para que ustedes se den cuenta en los nombres miren, poco de gente por atender miren bueno y como estamos en fiesta de San Pedro estamos en esa rumba que en la mitad de año se prende de Neiva hacia abajo y todos estos alrededores que se llama los sanjuaneros y que se llama el San Pedro la fiesta del San Pedro y se bailan los sanjuaneros en este caso el sanjuanero caqueteño y el sanjuanero huilense pues nosotros tenemos una representante que es la favorita que nosotros aseguramos es la futura reina porque nos parece que Daniela Giraldo está muy bien preparada tiene una puesta en escena incalculable bastante hermosa muy carismática en todo su espacio una personalidad arrolladora además baila espectacular y estamos muy seguros que nos traeremos esa sexta corona que el departamento de Caquetá está anhelando porque está muy bien preparada no solamente desde Cartagena del Chairá en donde la vimos ganar sino en Florencia en el departamental donde también la vimos triunfar y además de eso a nivel nacional estamos seguros que la vamos a ver brillar por eso acompañamos a Daniela de corazón estaremos transmitiendo lo que ellos nos envíen de hecho tenemos una cercanía con el preparador de Daniela quien estuvo aquí en los estudios de Suram Noticias y que además de eso también nos contó cómo se está preparando Daniela quién es Danielita y por qué es nuestra favorita aquí les muestro la entrevista que nos dio el preparador de Daniela Giraldo señorita Caquetá al certamen del bambuco más importante reinado nacional del bambuco en la ciudad de Neiva señorita Caquetá y futura reina nacional con Daniela nos hemos preparado desde el municipal conquistando el departamental y ahora pues en el nacional aún más hemos entregado todo para que Daniela tenga una excelente preparación cuenta con unos profesionales al lado de ella que le están enseñando tema de baile fogeo periodístico pasarela y todo lo que necesita una reina para hacer una excelente representación sé que Daniela va fuerte y en eso estamos enfocados cómo ha sido el acompañamiento la respuesta de las comitivas el Caquetá siempre ama a sus reinas el Huila también entonces en estos momentos el Caquetá tiene una gran expectativa con la señorita Caquetá Daniela Giraldo estamos en todo lado en redes sociales a través de las personas que nos encontramos todo el mundo tiene ese entusiasmo de ir a acompañarla y creemos que este año vamos a estar muy acompañados en la ciudad de Neiva con la colonia caqueteña residente en el Huila con todos los caqueteños que van a ir a apoyar a su reina y sabemos que va a estar la barra más grande va a ser caquetá otra vez aparte de esa puesta en escena de Daniela esa personalidad arrolladora que la caracteriza ¿cómo más se ha preparado Daniela? Daniela se ha preparado en la ejecución del baile de San Juanero que es el puntaje más alto y lo viene haciendo con el maestro Julián Maecha un maestro excelente del Caquetá y que siempre tiene sus finalistas en el reinado nacional del bambuco y este año su meta es sacar la reina nacional del bambuco con la señorita Caquetá nosotros somos favoritos indiscutible pero ¿cuál es su ramillete? creo que la niña de Bogotá viene fuerte la niña de Barranquilla también pero la reina es Caquetá por supuesto que sí hágame entonces esa invitación a toda la colonia de los caqueteños residentes en el Huila y en todo el país para que los acompañemos en este certamen claro a todos los caqueteños que se encuentran en Neiva en todos los municipios del Huila los caqueteños residentes en otras partes de Colombia y a toda la gente caqueteña residente en la ciudad de Florencia y todos los municipios que nos unamos en esta fiesta porque el folclore es fiesta la cultura es fiesta y es unión y tenemos una excelente representante que es Daniela Giraldo que lo ha dado todo y sabemos que este año vamos por la cesta comprometidos con mucha responsabilidad y lo más importante porque Caquetá se lo merece futura comunicadora social por acá también se le espera llévele muchos saludos claro con mucho gusto muchísimas gracias por continuar con nosotros por apoyarnos en todas nuestras redes sociales que le den me gusta ya tenemos página en la cual Suram Noticias tiene más de 122 mil usuarios personas que le están gustando Proyecto Ciudad también está creciendo apenas arrancamos ya llevamos mil y somos mil en los cuales no hemos comprado ningún me gusta no hemos promocionado la página simplemente porque ustedes les han dicho a las demás personas mire esta página de verdad me gusta y por eso se la recomiendo muchas gracias por acompañarnos por el apoyo que siempre nos dan y estaremos muy pendientes de cualquier información que se presente durante este fin de semana hasta una próxima oportunidad Suram Noticias siempre primeros